Buenas tardes, quería hacerle una consulta. Mire, yo tengo un perro y pasea con otro perro. Los dos toman el mismo pienso, teóricamente, pero prácticamente uno de los perros, no el mío, el amigo, cuando se le pone el pienso en casa, en su casa, no lo prueba, no lo quiere. Sin embargo, viene aquí a mi casa y si lo toma, ¿qué le pasa? ¿Por qué lo come aquí y en su casa? No, es curioso. Si ustedes me lo pueden solucionar o comentar, muchas gracias. Io, me encanta esta pregunta porque es lo mismo que cuando tú tienes un hijo y va a casa de unos amiguitos y te llaman los padres y dicen oye, ¿tu hija se ha puesto de paella hasta las cejas? Y dices, pero si no le gusta la paella. Y dices, coño, ¿y por qué la come? ¿Verdad? Sí, sí, bueno, a ver, también es verdad que comer con amigos siempre es mucho más divertido que comer solo. Indudable, indudable. ¿Y por qué puede ser esto que, bueno, a ver, un perro generalmente que no le atrae su pienso en su casa, pero cuando está en casa de otro animal y tiene el pienso del otro animal a disposición, ya no es solo que le guste o no le guste, ¿no? Ahí hay ya un rollo de, esto es tuyo, esto es mío, es de los dos. Hombre, a ver, pueden ser muchas cosas, bueno, muchas no, pero varias cosas. A los perros es verdad que el estado de ánimo les influye en el apetito. Entonces, a lo mejor el pienso no es la comida favorita porque la como todos los días, pero cuando como con mis amigos nos animamos, venimos de pasear o no sé en qué contexto se celebra ese momento de alimentar al perro, que en realidad es uno de los momentos más felices para los perros del día. Entonces, la ceremonia, el ritual de prepararle su cacharro, eso también afecta luego, ¿no?, al momento de comer. Entonces, puede ser que más que por competencia, que también puede ocurrir, o sea, que hay que diferenciar, incluso los perros podrían incluso tener problemas a la hora de comer cerca porque haya mucha competencia por el recurso, pero puede ser también que esté más a gusto, o sea, que puede ser por las dos cosas. Sí, que no siempre tiene que ser por ahí a ver si este me lo va a quitar y que no podemos ser taxativos siempre con competencia, competencia. Bueno, cuando son amigos y se llevan bien, hay muchas veces que incluso en esos momentos tienen hasta sus propios rituales, ¿no? Y a lo mejor uno termina antes y espera pacientemente a ver si el otro le deja alguna bolita. Y hay veces que ese otro le deja una bolita y dices, pero ¿cómo puede ser, no? Realmente ellos tienen sus propios códigos de grupo, ¿no? En este caso ellos no son perros convivientes, por lo que he entendido, y es cuando está en la casa del otro cuando se come. Esto no podría ser un instinto de supervivencia. No estoy en mi territorio, la comida que veo me la tengo que comer porque a lo mejor no la vuelvo a encontrar. Yo especulo, ¿eh? La experta eres tú. A ver, hay que verlo y puede también influenciar, claro que sí. A ver si este me lo quita, me lo voy a comer yo, porque además los perros, entre ellos, hasta el malmindungui, tiene derecho a defender su recurso. Hombre, nos ha jolobado. Claro, o sea que... Que se lo digan al chihuahua de mi hija. Que se lo digan al chihuahua, ¿no? Que sale Conan el bárbaro de dentro. Claro, y es lícito y es normal. Y el otro, si es un perro educado, debería respetarlo. O sea que también, por supuesto, puede ser eso. Pero yo me declinaría más, fíjate, porque seguramente sea un acto en el que está más contento y realmente lo hace porque tiene más apetito, porque de verdad que los perros, aunque no convivan, si son amigos, están a gusto haciendo esas cosas juntos y es uno de los momentos que les une. O sea, esto sería como la rutina tan poco utilizada ahora mismo de irse de cañas con los amigos, que siempre te apetece tomarte unas tapitas, ¿no? Pues realmente es que somos muy parecidos también a los perros, como animales sociales. Totalmente. Pues estaba hablando Carlos del chihuahua de su hija y es que a lo mejor pensábamos nosotros que era competencia de recursos y a lo mejor se trata de lo mismo, porque el chihuahua de la hija de Carlos se ha estado conviviendo con nosotros unos dos años. Sí. Y yo, bueno, el momento más feliz del día de él era el momento en el que le ponía de comer, ¿vale? Pero bueno, o sea, felicidad absoluta. Pero ahora ha regresado a casa con Sara y allí, claro, allí está solo, allí no tiene más animales, no tiene cinco gatos y un perro con los que convivía como en nuestra casa. Y tiene menos interés por la comida. No tiene prácticamente interés por la comida. Digo, pero ¿cómo puede ser si en mi casa devoraba en cuanto le ponía el plato? Hombre, es eso que os comento. Al final, el estado de ánimo influye muchísimo en el apetito. Nos pasa a nosotros y les pasa a los perros. Y, de hecho, es una de las cosas que utilizamos en el entrenamiento para evaluar si la cosa va bien y el perro se siente a gusto. Muchas veces hay perros que cuando están solos en casa no comen porque se encuentran tristes. Oye, ¿qué me han dejado aquí? O sea, que es que eso también hay que tenerlo en cuenta. Puede ser que el perrito ahora, el chihuahua, esté un poquito triste porque se ha quedado solo, como dice Bea. Sí, y además es que generalmente en estos casos parece que tiene que estar alguien de la familia al lado como para decir, no estás solo, tío, estoy contigo, come, tranquilo. Y animarle un poquito a jugar con él o algo. Claro, lo estoy diciendo, antes casi no había sitio para comer y ahora estoy solo, qué lástima. Bueno, a mí me ha quedado clarísimo. Querida Io Almagro, doctora en biología y comportamentalista animal de los perros de alma. Gracias, corazón, como siempre, por darnos luz. Un beso muy grande. Un abrazo, un beso. Adiós, adiós, adiós. Gracias. 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 Gracias.